¿Qué tenemos aquí? A ver, hermanito. No, no está. A ver, yo sí pego a mi hermano pequeño con mi papá. Mi papá es el Luque y mi hermano es el Semi. Hoy se bañaron juntos. Seguro que hicieron travesuras. Espera, tengo el meme. Tengo el meme indicado para esto. Aprende rápido a hacerlo ya. ¿Cómo?